Pronóstico del tiempo proporcionado por la Dirección de Meteorología. Para todo el territorio nacional se espera un día fresco a cálido con máximas que estarían entre los 19 y los 23 grados. Para Asunción se espera una máxima de 19 grados. El pronóstico extendido para la capital anticipa un sábado frío a fresco con mínima de 8 y máxima de 21 grados. Un domingo fresco a cálido con mínima de 10 y máxima de 25 grados. Y un lunes fresco a cálido con mínima de 15 y máxima de 28 grados.